Lolita Pura Lolita Pura Lolita Pura Pasan las horas lamentando esta situación No hay solución La abruman sin parar Pero a ella le da igual Ella no quiere un don Juan No tiene elección si acte mayor Hoy todos la saludan a esta chica popular Repasa de carmín su boca y va cantando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!